Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. La Secretaría de Salud reporta este 28 de mayo de 2020 que en México son 81,400 casos confirmados acumulados de COVID-19, 16,315 confirmados activos. Además hay 36,131 casos sospechosos acumulados y 137,263 negativos acumulados. Hasta el momento lamentablemente han fallecido 9,044 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención y sobre todo quédate en casa. Gobierno de México. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.